Vamos al Me Vale Grillo de hoy, ¿no? A ver qué nos presentan hoy. Me Vale Grillo. Una nueva historia comienza en la zona de asfalto. La gente apurada, el tránsito lento y el calor meramente bochornoso. ¡Ah, cámaras con la entrada! Mis, no se dejen. El día de hoy les traigo las siguientes imágenes. Efectivamente, carnalitos. Las motos, esos vehículos que te permiten transitar en las arterias de la capirucha, sintiendo el viento, ese aire que te agasaja al manejar. Pero así como son una chulada, también respeten el reglamento de tránsito. ¿O dónde dice que pueden andar entre los carros? ¿O subirse al segundo piso? Pero qué tal para las cheves, que lleguen bien el odias. Y con este calor, ¡ay, papaya de Celaya! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esas motos no tienen perdón. Exponen al... 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 ¿A qué te estabas diciendo? ¡Chal! ¿Traigo los ojos rojos? ¡Los tráetelos! Ya se me fue. Mejor cada quien su onda. Amor y paz. Me vale Grillo, dirás. ¿O le hacemos caso a Unidad Segura y Video Vigilada? Sigan mandando sus imágenes. ¿Qué estos personajes estarán dipecuaros? Los presumimos en la sección. Quiero pensar que venía tosiendo, no que venía chemeando, ¿verdad? O pegándole a la mona... No, ¿verdad? Neta. Que tengo un espectáculo fin de semana. Esto es un me vale Grillo, que en realidad es un me vale Progenitora. Pero bueno, nos vamos. Gracias que tengo un espectáculo.